A pesar de que 2016 se presenta como un año plagado de conciertos para Melendi con la gira directo a septiembre, el artista asturiano ya piensa en su siguiente paso discográfico, el primero tras su cambio de Warner Music a Sony Music, con la ambición de conseguir más presencia en el continente americano. Melendi ha anunciado que espera lanzar nuevo disco para finales de 2016. En esta línea ha adelantado que para este álbum está trabajando en una colaboración con Chucky Town, un grupo colombiano. Aparte de su gira y de este nuevo álbum, Melendi está también comprometido con el proyecto de un libro, del que por ahora no desvela más detalles. Sobre su paso de Warner a Sony, Melendi deja claro que no ha tenido ningún problema con la primera, si bien apunta que su objetivo es alcanzar nuevas metas y eso era muy complicado con una compañía que según él no tenía estructura fuera de España. De esta manera el cantante asturiano comienza nuevos proyectos en un año que se espera muy intenso y en el que ya tiene confirmados 10 conciertos en los próximos meses.